Cerrá, déjame cerrá. Estoy filmando. Pero apaga la luz. Apaga la luz. Este primero de mayo se han viralizado dos videos de ovnis en Escobar, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nada, ahora sí que pasó en mi contramano. Amigo, ¿qué carajo es eso? ¿Ves? ¿Y pasó en mi contramano? Pasó en mi contramano. En los videos se pueden ver luces viajando a una velocidad inimaginable para el ser humano, yendo y viniendo constantemente. Este fenómeno fue captado por cámaras por dos personas diferentes. Uno de ellos fue un hombre que pudo divisarlos desde el jardín de su casa, mientras que el segundo video muestra a dos personas que van en auto por la autopista. Luego de que los videos se viralizaran, Pablo Mancini, el hombre que pudo grabar desde su jardín, fue entrevistado en un noticiero argentino, en el cual no se tomó la situación muy en serio. Te voy a tirar ese título. ¿Ovnis en Escobar? Es una locura, si no faltaba algo. No, no, si no faltaba algo. Durante la entrevista, Pablo explicó que él es una persona escéptica, y detalló cómo fue que sucedió su experiencia. No se veía, ¿qué viste? Y un montón de luces pasar a una velocidad realmente increíble, realmente increíble. Una velocidad que nunca creí que algo se podía mover con esa velocidad. O sea, me impactó, realmente a mí me impactó. Permitime que ahora vamos a sumar a Esteban Tablón, que es un experto en estos temas. Es astrónomo. En la entrevista luego se suma un astrónomo, el cual expone su perspectiva desde su conocimiento, dejando en claro que no tiene idea de qué puede ser. Yo, hace tiempo, me encanta hablar con el quien lo tomó, porque esto significa que no hay alteración, no hay inteligencia artificial, no es un fake. Alguien lo vio, dos personas lo vieron, se contactaron. Y, a ver, yo te puedo decir, no es Starlink. ¿No es qué? No es Starlink. Muy bueno, Starlink. Para ser meteorito va muy tangencial. Deberían quemarse. Porque un meteorito, lo que le pasa a la atmósfera, brilla porque se está quemando. Por lo tanto, en el transcurso que uno lo está mirando, se va cambiando de color. Y se va quemando. No les pasa eso. La verdad es que no puedo decir que es. Y eso es lo que nos da más dudas. Lo que nos implica es el terrestre. Pero yo tengo algunos años, ustedes me siguen, me llaman, tienen la amabilidad de llamarme seguido, tengo tiempo en esto. Y yo no... A ver, ¿sabe a qué se parece? Yo vi una vez una exhibición de aviones caza en Alemania. Hay una base norteamericana gigantesca, llena de aviones. Es la presión contra Rusia. Y cuando pasan tres o cuatro casas, eso muy rápido, supersónico, se ven así. Pero hacen un ruido bárbaro. Entiendo que Pablo no había ruido ahí. No, dice que no. Nadie en el video nos escucha. No sé qué es. Tengo que decirle, o sea, a ver. Ustedes saben de mi escepticismo general y mi seriedad sobre el tema. Sí, sí, por eso te llamamos. La verdad es que se lo mandé a un par de astrónomos que se dedican a esto, a mirar el cielo con sus telescopios, sus cámaras, y me dicen no sé qué es. ¿Tú qué piensas que está pasando en Argentina?